hola chicos y muy buenas hoy os quiero mostrar un objetivo que para mí solucionó un gran problema que teníamos hasta hace poco y es que en canon teníamos el 2470 2.8 que llega a ser un objetivo gran angular pero también llega a estándar y un poco tele que está genial pero y qué pasa para los que graban vídeo y quieren un objetivo estabilizado o incluso algunos fotógrafos que prefieren tenerlo estabilizado pues hay un problema porque no está estabilizado luego canon sacan la versión de 2470 estabilizado pero f4 entonces ahora la gente se queda con la duda que comprarme el 2.8 que es más luminoso y además se va a crear un poquito más de bokeh pero de estabilizar nada o el f4 que tengo que subir mucho más de eso pero el vídeo sí que va a estar estabilizado hablando de vídeo más que nada y entonces a canon han dado una solución que crea más problema porque al final no te decides que me compro ahora lo mejor de todo es que en este vídeo vamos a ver la solución de verdad a este problema un 24 milímetros 2.8 estabilizado esto para vídeo es una maravilla o un 70 que ya es casi un tele estabilizado para que puedas utilizarlo incluso por la noche tanto para grabar vídeo como para hacer fotos sin tener que subir demasiado le hizo que mejor que esto el 24 72.8 de tambrón es realmente la respuesta que muchos fotógrafos estábamos esperando durante mucho tiempo y no nos esperábamos tal vez que la respuesta venga de parte de tambrón pero es por donde ha venido un 24 milímetros aquí sería la distancia focal perfecta según mi opinión si quieres coger lo máximo de de visión sin distorsionar lo que es la imagen en los bordes así que está bastante bien vamos a probarlo es un objetivo usd o sea ultrasonic silent drive el típico motor ultrasonico que es súper rápido y silencioso esto hoy en día es imprescindible para la gente que trabaja con la fotografía tenemos el típico el típico botón de tambrón de bloqueo para que puedas bloquearlo en en la posición más gran angular que tiene y vamos a vamos a hacer una foto a ver qué tal ah pero como encarar paisaje casi siempre hay algún pequeño detalle que te gusta gustaría poder tener un poco un poco más cerca por ejemplo hacer una buena composición con la roja que sobresale por ahí y el pantano y claro disparando a velocidad de un ciento sesentavo con 50 milímetros tampoco es mucho pero cuando estás trabajando de noche y no tienes tripulé tienes que hacer fotos en un evento social o lo que sea vas a apreciar muchísimo este estabilizador es algo que prácticamente va a ser imprescindible si estás si te vas por encima de los 50 milímetros siendo un objetivo con diafragma 2.8 por supuesto que lo que sería impresionante en 70 milímetros por ejemplo podemos hacer fotos casi macro de hecho esto una distancia realmente muy pequeña desde desde esta planta y son unos 15 centímetros de distancia y puedo enfocar tranquilamente lo que lo hace muchísimo más versátil y ahora mismo estoy pensando en todas las cosas que podría fotografiar con este objetivo en una bola por decir algo pues tranquilamente puedo fotografiar toda la parte en la que de los preparativos de la novia del novio pero también fotos de los detalles por ejemplo las alianzas con un 70 milímetros que me permite estar tan cerca al sujeto y con un diafragma tan abierto para que para crear un bokeh bonito pues es me está solucionando muchos muchos problemas estamos hablando de entre 800 y 900 euros aproximadamente pero como podrías decidir si está bien o está mal si no es alguna foto aquí tenés las fotos que acabo de hacer la verdad es que están bastante bien no es el objetivo más nítido que he visto en mi vida pero también es verdad que es un objetivo zoom o sea no es un objetivo fijo por ejemplo un 1.8 que lo cierras a 2.8 y que tiene una nitidez brutal no pero esa es la idea que sea versátil y que sea de 24 a 70 milímetros algunas cosillas que no me gustan son por ejemplo que está totalmente al revés de lo que estoy acostumbrado o sea que para hacer zoom tengo que girarlo de la izquierda hacia la derecha y para alejarme de derecha hacia la izquierda este es una cosita que a mí no me gusta mucho porque no me gusta que todos mis objetivos funcionen de una forma y luego que me compre yo uno que sea totalmente diferente o sea no me voy a pasar a tamborón totalmente para que todos mis objetivos giren igual y parece una pequeña tontería pero cuando estás en un trabajo y tienes prisa y empiezas a girar esto y dices esto por qué no se mueve pues tal vez no es la mejor cosa en la que invertir tu tiempo cuando la gente está esperando para hacer una foto o estás haciendo un reportaje que el momento se puede ir y ya está y la otra cosita que me parece un poco extraña pero no es un fallo algunas personas sé que me harían una pregunta en los comentarios me preguntarían oye julián pero algo le pasa a mi objetivo le doy al botón para disparar a medias para enfocar y dentro de poco se activa el estabilizador algo le pasa no no le pasa nada simplemente los objetivos tamborón tienden a hacer esto no creo que sea un problema que realmente te perjudique de alguna forma simplemente es un poco raro porque es como un golpe que sientes cuando estabiliza digamos que los objetivos a los que estamos acostumbrados lo hacen un poquito antes está un poco más sincronizado con el momento en el que tocamos el botón y ese tarda un poquito más pero si te pasa a ti no te preocupes porque no es un fallo del objetivo la gran mayoría de los de los objetivos de tamborón que son más nuevos hacen esto y no es no es un fallo es es algo muy 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 dentro de lo normal y bueno entre 800 900 euros yo creo que no es demasiado dinero teniendo en cuenta el precio de los camos 24 70 o sea os recuerdo que los dos modelos que hay de canon son uno es luminoso sin estabilizador y el otro estabilizado pero no luminoso este combina las dos cosas buenas y cuesta aún menos por lo cual si necesitas este rango de distancia focal creo que es 100% recomendable también el 70 milímetros va genial para los retratos en 2.8 pues es una pasada pero muy fácilmente podemos cambiar de un primer plano a un retrato con un paisaje y dejarlo realmente bonito lo contrario a lo que yo esperaba en 24 milímetros crea muy poca viñeta de hecho creo que es menos del viñeteo que crea el 24 70 en 24 milímetros en la versión de canon lo que está bastante bien aunque tampoco me molestan las viñetas muchas veces las dejo simplemente porque me enrollo tanto porque empiezo a hablar de otra cosa luego aunque tal y tal y tal tal luego tal y tal y tal si quieres echarle un vistazo te dejo un enlace en la descripción pero también no te olvides que tengo una lista de reproducción entera con todo tipo de reviews de cámaras objetivos o accesorios caros accesorios baratos accesorios para vídeo accesorios para foto hecha un vistazo haz clic aquí arriba en el enlace y seguramente podrás aprender mucho porque no hay nada mejor que poder conocer cómo funciona una cosa y cómo es antes de comprarla antes de invertir un dinero que luego pues no te lo van a devolver de acuerdo esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau